¡Suscríbete al canal! Ya, bueno, por lo menos yo. Ya estamos en la meta final, ¿eh? Muy nerviosos, pero muy tranquilos también, porque es una muy buena película que yo creo que ya se ha visto en algunos festivales, en algunos sitios y la recepción está siendo magnífica. Sí, está gustando mucho. Es una muy buena película. ¿Qué nota tiene en IMDB? Pues no lo sé. No la he mirado por un momento, pero todavía no está estrenado, no creo que tenga nota todavía. Todavía no ha pasado el primer examen. Pero la nota es la recepción cálida y el aplauso prolongado del público. Eso es. Oye, estamos hablando de palomitas. ¿Vosotros sois de palomitas en el cine, sí o no? Porque esto son las dos Españas, ¿eh? Es que depende de la peli. Depende de la peli, totalmente. Sí, sí, sí. Pero a veces... Sí, depende de la peli. Es que hay pelis que dices que se me van a atragantar, ¿sabes? Y otras que sí. Sí, la pregunta sería si hay cine de palomitas y cine de sin palomitas. Y cine de sin palomitas. Esta, ¿cómo la veríais vosotros? ¿Adiós cómo se ve? ¿Se ve con comida o lo que dice Natalia? Que igual se te atraganta un poco. Igual se te atraganta un poco, ¿no? Porque es que hay mucha acción, mucha violencia. También es muy emotiva la peli. Toca mucho. Puedes empezar comiendo palomitas, pero igual se te atraganta. Igual se te moja luego. Porque yo que soy muy llorón, cada vez que la veo lloro como dos, tres veces. O sea, hay dramotes. Hay dramotes, sí, pero muy bonito. ¿Sí? Es como de mucho sentimiento, muy bonito. Paco Cabezas, el director, ha hecho una maravilla. También hay humor, ¿eh? Ha hecho un thriller con alma, un thriller flamenco con duende. Uy, me encanta. El concepto de thriller flamenco es muy bonito. Es muy bonito, es que ya lo veréis que es así. Y es una película llena de acción, como dice Natalia, pero muy emocional. Yo creo que las grandes películas, los grandes libros, siempre se les etiqueta, porque hace falta una etiqueta para venderlas. Es un thriller, es un no sé qué, es una comedia. Pero son cosas que trascienden los géneros, ¿no? Que tocan muchas cosas a la vez. Y a esta película le pasa. Tiene acción, tiene... Es una historia de venganza, pero al mismo tiempo es muy emocional. Habla mucho al corazón. Venga, vamos a echarle un vistazo a ese tráiler, que gana. Sí, ¿no? Creemos que el coche que chocó con el suyo puede estar relacionado con un robo a unos rumanos. ¿Te le ha visto la cara de mi niña? Que tenemos que saber nosotros de unos rumanos. Que ¿dónde está mi hija? ¿Dónde está mi niña? Esta mañana han encontrado muertos en un coche. ¿Quién le pegó el paro a los rumanos? La verás con los fortunas y con los tabúes. Hombre, empieza fuertecita, si es verdad que aquí hay drama. Hay drama y además habéis trabajado en el barrio Las 3.000 Viviendas, rodando. Sí, la primera vez que se rueda allí ficción. Claro, es un barrio donde normalmente las cámaras no entran, porque bueno, es un barrio complicado. ¿Qué tal allí? ¿Qué tal la acogida? Metimos a la policía. Bueno, eran todos actores. Pero imagínate, pues la verdad que se entregaron muchísimo, se sienten muy representados con la peli, había como un respeto muy grande. Al principio yo tenía cierto miedo, porque la gente te dice... Sí, tiene una fama el barrio. Claro, ¿qué vas a rodar en las 3.000? La gente de repente... Porque claro, las noticias son las que son y no se cuenta la historia de verdad de la gente que vive allí, que son gente muy humilde, que luchan por salir adelante y estaban allí entregadísimas. Yo creo que sí, además yo creo que fue muy bonito el ver que para ellos la entrada durante varios días de un gran equipo de rodaje fue como una fiesta, fue como verse visitados por algo que normalmente no les pasa, que rompía su rutina y nos hicieron sentir muy bien, ¿no? Yo creo que era muy emocionante, veías, acababan las tomas y aplaudían y se entusiasmaban. Qué guay. Era muy bonito. Ellos formaron parte del equipo y salen en la película también. Ah, qué bueno. Claro, o sea, se les contrató como extras para algunas secuencias y cosas así. Sí. Oye, cuando ruedas un drama, porque Natalia, tú decías que hay momentos cómicos, pero claro, ya el tráiler se ve que, madre mía, la cosa empieza regulera. Cuando vosotros rodáis secuencias muy, digamos, muy comprometidas con algo muy dramático, ¿sois de los que dicen corten y hacen, bueno, venga, unas cañas? ¿O sois de los que se tienen que quedar un ratito en el camerino, ahí volviendo un poco a contactar con la realidad? ¿Os quedáis atrapados un poco en los dramas? Eh... Depende. Yo en esta película sí que la he... Sí que se me quedaba algo. O sea, yo cortan y obviamente todo es mentira, aunque parezca verdad, aunque hagas creer que parezca verdad, pero todo es mentira. Pero sí que tenía agujetas. Y he descubierto que se pueden tener agujetas emocionales con esta película. Agujetas en el alma. Con esta película. Ha sido muy duro, ha sido... Claro, yo soy la mamá de la niña que fallece en la peli. Y claro, era entrar en un lugar muy doloroso. Yo creo que está bien romper la mitología esta de que... Vamos a ver, si tú eres un actor, una actriz que ruedas dramas y te vas con eso a tu casa, eres un tarao. Le estás jodiendo la vida a quien viva contigo. Claro. Eso no puede ser así. Pero también te digo que se hace comedia también, ¿eh? Porque si no eres un pesado. Bueno, tú estás guapa, que vas a tocar así. Por la calle, por la casa, todo el tiempo votación. Claro, te quema tarde. Pero te quiero decir que... Que... Por ejemplo, Natalia, que para mí es... Ahora que no me oye, es una de las mejores actrices de este país, pero de largo, y que tiene una capacidad, una verdad, para entrar en unos estados emocionales muy difíciles, muy complicados. Eso solo se consigue precisamente desde la verdad. Te tienes que poner ahí. O sea, vas a sentir eso. Luego, ahí está tu habilidad para librarte de ello y no llevártelo, ¿no? Claro. Pero sí, yo creo que cuando rodamos cosas que te comprometen emocionalmente, pues, hombre, cada uno se los gestiona como puede, pero un poquito así, tocadete, te quedas. Y luego tienes que meterte en el papel antes y estar como... Hoy voy a esforzarme en estar triste. Y ver cosas tristes. Bueno, como es un cielo. Claro, que a veces te pasa, ¿no? Te da una buena noticia increíble por la mañana y dices, ¡Puera, me tengo que pasar todo el día llorando! ¡Cómo lo compagino esto! Yo, para mí, es muy importante en general la concentración. Porque en un rodaje hay mucha gente trabajando y cuando, por ejemplo, en mi personaje son como las escenas más íntimas de la peli, luego están todas las de acción que son como más espectaculares, pues, para mí es muy importante estar concentrada en el set. No estar triste en mi día a día pensando en cosas personales o yo qué sé, pero estar como muy concentrada en lo que tengo que hacer. Esta chica va a ganar lo voy a... Te digo una cosa, ya tiene dos. ¿Ah, sí? Ya tiene dos. Claro, es que cuando una actriz ya tiene dos gollas, pues tienes por actriz revelación y también otro golla ya como actriz sin revelar ni nada. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Por qué vas a por el Latin Grammy? Claro, ¿cuál es el objetivo? Pues le faltan otros dos para hacerse la mesa baja. Ah, mira, Carlos, muy bien visto ahí, muy bien visto. Y poner en lo alto de la mesa tu libro mongo blanco. Por favor, mongo blanco, no se priven de esa maravilla. ¿Qué tal vas con eso? ¿Cuántas ediciones llevamos ya? Lleva siete meses en el mercado, va por la cuarta edición y vamos a entrar en la quinta. Es un libro que está funcionando muy bien. Está sorprendiendo mucho. Está siendo un pequeño milagro editorial. Estoy muy contento. Pues sí, sí, es muy difícil. Es muy difícil que te vaya... La verdad es que las dos gollas son muy difíciles. Los dos gollas son muy complicados y un libro con siete ediciones también. Estáis en racha. ¿Qué esperáis de adiós? ¿Cómo lo veis? Pues que vaya... Que lo pete. Yo sinceramente que lo pete, que lo vea mucha gente, que emocione y que sorprenda. Porque yo creo que también va a haber mucha gente que se va a esperar una cosa y de repente van a recibir algo que los va a dejar un poco descolocados. ¿Se puede ver esta película sin haber visto la precuela? Hola. Lo macho que me ha habido es. Bueno, mami. Lo siento. Yo creo que es una película, como dice Natalia, que va a sorprender y va a enganchar mucho porque tiene muchos ingredientes. Y todos muy bien mezclados. Hay una cosa que Paco Cabezas, que para mí es un pedazo de director, que le encanta el trabajo con las actrices, con los actores, sacan unas interpretaciones muy buenas de todos. Pero luego, además, es que es un tío que filma muy bien. Que este se ha hecho la mili dirigiendo series como The Walking Dead, Penny Dreadful. O sea, grandes, grandes, grandes pepinos de estos de la ficción americana. Sí, sí. Un par de cositas de iluminación y de tiro de cámara, ¿sabes? Y es que la película está filmada, la acción está filmada increíble, la película es hermosa como está hecha, como está filmada. Y luego, insisto, es que es muy emocionante. Es que es una película que te hace así dos o tres veces y es muy disfrutable, ¿no? Sí, sí. O sea, el 22 de noviembre tenéis que ir a partir del 22 a ver a Dios. Pero tenéis muchas más cosas ahí por delante. Porque, Carlos, tú te estás rodando El Cid, que es una serie de Amazon, sobre El Cid, claro. ¿Qué tal? ¿Te ha llamado ya Pérez Reverte para corregirte? No, no me ha llamado ni Pérez Reverte, ni ninguno de estos fans del Cid ahora que se han hecho que hay por ahí. No, no. Bueno, bien, es una serie, yo creo que está muy bien filmada, muy bien documentada. Estamos rodando, además, muchos escenarios naturales, el románico soriano, todo esto, pues todo, hay caballo para arriba. Al pequito, ¿eh? Porque el románico soriano hace pelete, ¿eh? Bueno, ahí entiendes muy bien por qué el plato nacional de la gastronomía soriana es el torrezno. Claro. Entonces, la base de torreznos y Rivera de Duero, pues se pasa la cosa. Sí, la verdad es que está siendo una serie muy... Está siendo un rodaje complicado, porque es una serie complicada, histórica, pero... Y de época, ¿no? Yo creo que el resultado va a ser impresionante. Qué guay. Y tú, Natalia, que así últimamente, una cosa que has hecho que a mí me gusta mucho, que es que en noviembre en el canal de CineTCM has elegido pelis que te molan para programar. Y has elegido yo, Daniel Blake, Mami, El color púrpura y Pulp Fiction. ¿Mami es la de Brenna Fraser, de la momia? No, es de Xavier Dolan. Casi, Pablo, casi. Estabas ahí, estamos ahí. Entonces no me gusta. Y de hecho, mañana ponen Pulp Fiction a la momia. Mañana ponen Pulp Fiction a la 10. Y no tenías tiempo para meter Flaver. Oye, tío, pues hace mucho tiempo que no veo esa película. Y yo me acuerdo que de pequeña me encantaba. Claro. Se vería, no sé, a ver cómo han envejecido. Es verdad que se han perdido. Oye, Pulp Fiction es una película icónica de una generación. ¿Cuál es tu personaje favorito de Pulp Fiction? El de Uma Thurman. Uma Thurman, ¿no? Todos hemos querido ganar ese concurso de Twitch. Uma Thurman siempre, en cualquier cosa que haga, es espectacular, la verdad. La verdad es que sí. Pero lo mejor, tú das cuenta de que una película trasciende ya a la categoría de clásico, cuando te das cuenta de todos los memes estos que se hacen con la conversación de Travolta y Samuel L. Jackson en el coche. Sí. ¿A qué no sabes cómo lo llaman en España? ¿Cómo lo llaman en Francia Big Mac? Sí, sí, Big Mac, ¿no? Ese tipo de frases. ¿Hay alguna frase de adiós icónica que recordéis? ¿Algún momento de diálogo que digas, qué frase saca? ¿O alguna secuencia que digas, qué regalo este momento? Sin hacer spoiler, claro. Hay muchas. Sin hacer spoiler, que yo sé que es difícil. Hay muchas. O yo que sé, alguna escena de acción que digas, mira, es la primera vez en mi vida que salgo volando de una explosión. No sé. Sin hacer spoiler, ya sé que lo estoy viendo complicado. Bueno, ahí, en cuanto a la acción, hay varios momentazos. Hay una entrada de la policía a las 3.000 viviendas. Sí, muy espectacular. Es espectacular. En plan redada, ¿saco? En plan SWAT. La secuencia de la regada, que además están como dos escenas entrelazadas, esa está montada increíble. Muy SWAT, pero a la vez muy de verdad, muy de... Sí, sí, que es lo que pasa aquí, vamos. Sí, sí. Habría alguno que no se enteró que era la película y se piro... Pues sí. Había alguno que yo creo que corría por allí y no sabía muy bien por qué. Claro, que no era de la película y dijo, agua, agua, por si acaso. Yo personalmente, momento, frase no, pero yo he cumplido un sueño en esta película que es un... Como actor, y he hecho bastante acción y tal, siempre quise tener un plano bajo la lluvia. No voy a detallar más, que por fin lo tengo en esta película. Vamos allá, Carlos Bardem bajo la lluvia. Está muy bonito. Entramos en la zona sin asfaltar de Yu. Es verdad, el camino rural de la radio, que es el hobby user llevado por Pablo Ibarburo. Estamos aquí con Carlos Bardem, con Natalia de Molina, ¿y qué tienes para ellos? A ver, hobby user, vale. Ah, vale, en esta peli hacéis acentos, ¿no? Sí, sí, acento andaluz, claro. Acento andaluz, de Sevilla. Bueno, strictus senso, ¿no? Porque tú eres andaluza... Yo soy andaluza, pero del otro lado de Andalucía. ¿Pero tú eres andaluza en la realidad? Sí. ¿Ah, sí? Nací en Linares y me creí en Granada, pero hago de sevillana, que no tiene nada que ver el acento. Pero vamos, que nos encantan los acentos. Sí. ¿Ah, sí? Claro, pero ¿cómo distingues un acento, por ejemplo, sevillano de Granada? Para alguien que es de fuera le será más difícil. Tú evidentemente captas cada matiz. Pero en cada provincia de Andalucía es un acento totalmente diferente. Pues en Granada somos más... de tener siempre la polla en la boca, porque todo es como siempre se dice, ni polla, ni no sé qué, todo el día. No sé cómo me he quedado. Y somos muy mal a follar. Y como que siempre que polla habla, que no sé, siempre, siempre que polla se mete en todo. Y en Sevilla... Y en Sevilla, pues el acento que hacemos Mario y yo es como más deseado, ¿no? Y como más... Sí, en aquella zona de Andalucía es como más cantado en general el acento. ¿Pero tú ya te habías fijado en esto o has ido para la película? ¿O ya sabías esto? Esto lo sabía y lo que pasa es que, claro, trabajándolo, pues lo tercercioran más de ello. ¿Y te sabes hacer acento de cualquier parte del mundo? Eh... no. Es lo que vamos a probar a continuación. Toma ya. Tenemos primero el acento mexicano, que es por si alguna vez os llaman de alguna película mexicana. Por ejemplo, tenemos para dar la réplica a Paulina Mora, un personaje de la casa... Paulina de la Mora. Paulina de la Mora. De la Mora, de la Casa de las Flores, claro. Sí, 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 yo sé perfectamente lo que es y esto lo he escrito yo. La Casa de las Flores que habla muy lento con acento mexicano. Vamos a escucharlo. ¿Y la fiesta? Ay, la fiesta, ¿a quién le importa? No se suban a ese avión, por favor. Lo intentamos. Ay, Paulina, ya... Ya intenté vivir aquí cuando nos separamos. No fue fácil, aquí es difícil encontrar trabajo. No, no, yo no te estoy diciendo que intentes vivir en México. No te estoy diciendo que intentes vivir en México. Pero el vídeo está en 0,5x o eso que es. No, no, es que ella habla así. Ella habla así. Pero yo he hablado con un amigo mío que es mexicano, que es muy fan de la serie, y me dice que es que hay gente de muy alta clase social que habla así, que habla muy despacio, que está muy medicada y que habla... Es mexicano, pasó por el exatín. Sí. Vale, vosotros si tuvierais que interpretar una película mexicana, ¿estaríais preparados? Podéis hacer una Paulina de la hora. Pues mira, la neta, güey, yo he filmado bastantes películas en México. Incluso yo filmé con Ceci Suárez una película que se llama Elvira, te daría mi vida, pero la estoy usando, dirigida por Manolo Caro, que ahí fue donde nos conocimos, ¿no? No mames, es un acento mexicano perfecto. Este acento te lo puedes poner al chill para joderle a Arturo PR. No, y lo más chistoso, güey, de cómo nos conocimos es que la primera secuencia que filmábamos, yo hacía a su marido y estábamos en la cama, lloraba un niño, yo me levantaba, enfadaba, decía, oye, pues ya podías ir a cuidar al niño que se calle. Ensayábamos una, dos, tres veces y a la tercera que me levanté, fruto de la dieta mexicana de los tacos, se me escapó un pedo. Pero trompetero. Madre mía, trompetero. Una cosa, de verdad, entonces ya a partir de entonces César y Suárez y yo pues somos carnales. No hay nada que una más que un pedo fuera de lugar. Esto lo usas en los bares, este acento. ¿Eh? Este acento lo usas en los bares. Pues en México sí, para que te cobren menos, ¿no? Tú, Natalia, si tuvieras que interpretar rollo en una telenovela, ¿sabrías hacer esto? ¿De mexicana? Pues no lo he intentado nunca, no sé. ¿Tienes algún acento latino, claro, el acento venezolano o el colombiano, argentino? Hice de Argentina en una peli, pero... ¿Cuál es el truco? Pero ahora me va a salir como el orto, seguro, como dicen allí. No sé, yo qué sé. Yo estoy muy mala para estas cosas. Yo solo lo hago cuando me pagan. Eso es un buen sistema, ¿eh? Eso es un buen sistema. Hacerlo solo si te pagan. Tenemos también la serie Narcos, que hay mucha gente que se quejó porque no entendían el acento colombiano y tuvieron que activar los subtítulos. Ponme el audio de eso. Yo soy Pablo Emilio Escobar, Gaviria. Justo el brasileño. Y todos están en todos lados. O sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere. Sí, señores. No pueden mover un dedo. Bueno, esto es un poco colombiano de Sao Paulo. Es verdad que justamente el que hacía de Pablo Escobar tiene un acento brasileño. Pero es verdad que hay que actuar muy bien para que sea buena interpretación a pesar del acento raro. Bueno, Javier Cámaras, ¿no? Apareció en Narcos hablando en colombiano. ¿Al colombiano os atrevéis? ¿Tenéis alguna cosa...? O sea, colombiano es así como... Usted habla así, pues... Yo le voy a matar a su papá, le voy a matar a su mamá, le voy a matar a su abuelita también. Se amenaza antes al colombiano de repente, ¿no? Es por la herencia de narcos. En el mexicano eres muy tierno y en colombiano eres un asesino. Sí, bueno, en el mexicano según, pues si te hablo así norteño, que hablan más golpeado. Pues esos son unos cabrones los norteños. No, es que es un crack. Son bien chichones. Es un crack. Oye, es verdad, yo debería cobrar por esto. ¿Tú en las pelis que te suelen llamar haces de asesino y así o...? Yo hago mucho de... Hago siempre, siendo como soy una bellísima persona que me ve, hago siempre de señor muy malvado. ¿Verdad? Así siempre. Esta cosa que es muy injusta. Y en Adiós no soy un señor muy malvado. No. No, vamos a dejarlo. En principio. Estamos rompiendo esquemas, rompiendo clichés. Me han... He matado mucho, mucho en el cine, pero me han matado más. Gracias por decir en el cine, Carlos, porque sabe a la policía en la puerta. Pero me han matado más. ¿Qué se siente cuando matas en el cine? Eso te relaja. Yo no he matado nunca. No has matado nunca. Y en esta película me acuerdo que era como que me daba una envidia. Cuando veía todo eso digo, Dios mío, yo quiero que Triana coja un martillo y empiece a pegarle... A martillazos a veces. Sí, sí, a martillazos. O un cuchillo o lo que sea. Vale, es el momento de sacar los acentos de España. Vamos con el gallego que sale en fariña. Usted se ha aprovechado por la paz, que se metió a un lío. Uy, uy, uy. Creo que ya se lo pagué con creces. No vas a descargar drogas y tú. No lo está entendiendo. Yo lo respeto, los demás también. Pero los tiempos están cambiando. ¿Qué tal lo dice el acento tú de España si más o menos dominas más? Bueno, pero... A ver, a ver, que ahí Natalia... Se ha arrancado, se ha arrancado un poco. No, tío, es que es súper difícil el gallego. Lo he intentado alguna vez, pero al final me sale como argentino. A ver, prueba. Oye, que igual te haces el argentino a través del gallego. Es que... A mí me sale el acento gallego. Ahora me va a salir mexicano. Me he escuchado. Necesitamos más barcos para pasar la droga. A ver, ¿cómo dices tú? Necesitamos más barquiños. ¿Más barquiños? Sí. Ay, qué vergüenza, Pablo. Es muy difícil. Creo que el gallego es el más difícil. El gallego. Pero tiene que ser difícil hacer tu propio acento. Yo, por ejemplo, soy vasco y no sé hacer acento vasco. ¿No sabes hacer acento vasco? ¿No te sale? ¿A ti no te pasa que es más difícil hacer el de tu barrio? No, hombre. No. Hacer madrileño es muy fácil. No, no. Bueno, para empezar, es que en mi barrio no tenemos acento. Es que se habla como en mi barrio. Por eso si te dicen, haz tu acento, tú no sabes. No, hay una cosa que es, claro, que es cuando tú eres de Madrid, que yo soy de Madrid, muy de Madrid, madrileño y mucho madrileño, que diría M. Rajoy. ¿Quién es ese? Hombre, un madrileño. Bueno, un personaje histórico. Tenemos el acento de Cheli, ¿no? Que es esta cosa así, es que estás colega. Pero, claro, tú no oyes tu acento, como tú no dirás el tuyo. Y entonces, claro, pues cuando sales, vas por otros sitios de España y te dicen, ¡ay, este acentazo tienes de...! Tú eres de Madrid, y dices, pues, ¿cómo lo habrás notado? Sí, sí, sí. Mira, aquí hay un acento por el que sí cobró Natalia, por eso lo hizo, que es en los del túnel, haciendo el acento murciano. Murciano, por favor. Es murcianico. Es como un FP de grado superior, me parece. Sí. Esta es la frase que se entiende, es la que hemos recogido que se entendía. Era para que se entienda el resto de España. Viva Murcia. ¿Qué tal, Viva Murcia? Qué hermosa eres. ¿Qué tal, Murcia? ¿Qué tal? ¿El acento murciano? ¿Cuál es el truco? Es que es muy parecido al almeriense. Es verdad, está ahí, está en esa zona. Realmente, a veces no sé quién es de Murcia y quién es de Almería, porque podrían ser como el norte de Andalucía. El almeriense no usa más como la vocal A igual o no. No es como nada, chalas y a estas. No, las cosas. Eso es muy murciano, Nini. Las cosas. Es más de grana. Claro. Pero si el murciano es como, sí, usan mucho el Ico, ¿no? Bonico. Bonico, bonica, picoquina. ¿Y cómo te preparas para el acento? ¿De repente empiezas a quedar mucho con un amigo que es de ahí y dices, ¿por qué ahora quedas tanto conmigo? ¿O cómo te preparas? Pues mira, soy bastante autodidacta en general y lo hago mucho viendo vídeos de YouTube, de entrevistas o de callejeros, cosas de estas que se ven. Los típicos youtubers murcianos, que hay un montón. Claro que sí. Gracias.